Bueno, hemos reflotado una vieja idea que se ejecutaba en el municipio cuando él era intendente Ricardo Guzmán, era la colocación de GPS en los vehículos oficiales. Bueno, eso lo plasmamos en un proyecto de ordenanza, ese proyecto de ordenanza ya fue tratado en la comisión respectiva y ya tiene despacho de comisión y fue tratado en la sesión pasada del día juez en el cual se aprobó y hoy es ordenanza en nuestro municipio. Y bueno, esta ordenanza tiende a que todos los vehículos oficiales, ya sean camionetas o camiones, camionetas y vehículos que andan los funcionarios, tengan el destino que tiene que ser que es el servicio público para los vecinos, ya sean de recolección, de poda o que los vehículos de la guardia urbana se utilicen efectivamente para hacer medidas de prevención y también sirve para ser más eficiente o economizar los gastos de combustible. Atento que las aplicaciones de esos GPS o de geolocalización de los vehículos va a permitir tener ubicados los vehículos y ante algún pedido o alguna urgencia o alguna demanda de un vecino puntual, va a poder estar determinados qué vehículos del municipio está más cerca a los efectos de economizar y enviar al vehículo más próximo a esa demanda puntual.